Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento de que estés mintiendo. Bien, ok, vamos a deshabilitar el GameStream Studio, ok. Bien, en este video particularmente lo que yo quería es comentar acerca de, por qué yo considero que en habla hispana nos están enseñando, pero la mayoría de las personas que enseñan Unity, o enseñan acerca del contenido sobre Unity, lo están haciendo mal, nos están enseñando mal. Bien, esto es una cuestión de, me parece que para mí es de ambos lados, es que la gente no busca aprender, por un lado la gente no busca aprender, por lo tanto el contenido que más se ve es el que no te enseña realmente. Bien, y por otro lado, los que están enseñando muchas veces saben para ellos mismos, pero no tienen la capacidad de enseñar, bien. Entonces, por qué digo primero en principio que la gente no quiere aprender, bien. Porque el contenido que más, muchas veces el que más se consume, o el que más repercusión tiene de gente enseñando, es simplemente gente que te enseña o que te muestra cómo hacer algo, y tú lo único que estás haciendo es un copy-paste. Tú estás copiando exactamente lo mismo que el tipo puso ahí, bien. Pero tú no entendés, las mayorías cosas que tú estás copiando no las entendés, bien. Y esto también puede venir por el lado del alumno, del que está queriendo aprender, bien, puede venir por ese lado, de que simplemente está buscando una respuesta rápida, está buscando una cosa puntual y busca una respuesta a esa pregunta, bien. Y no quiere saber cómo funciona algo, bien. Sino que simplemente quiere buscar esa respuesta concisa, bien. ¿Qué lleva a esto? ¿A qué lleva a esto? Nos lleva a que muchas veces cuando hacemos ese tipo de cosas, bien. O sea, cuando seguimos ese tipo de tutoriales o ese tipo de enseñanza, es que después no vas a saber cómo hacer otra cosa, bien. O sea, después, como no entendiste la lógica, como no entendiste cómo funciona, bien. Después vas a depender siempre de tutoriales. Siempre vas a depender de que alguien te explique cómo hacer algo, bien. Pongamos un ejemplo bastante sencillo, pongamos un ejemplo muy simple, bien. En mi caso yo estoy en, miro muchos, muchos, muchos videos en YouTube acerca de Unity y en este caso estoy en varios foros de desarrollo, de Unity 3D y cosas por el estilo, bien. Y algo que siempre me encuentro es que cuando, es cuando una persona te pide que hagas, haga hacer una determinada cosa, vos le empezás a preguntar qué conocimiento previo tiene y es básicamente nulo, bien. O le preguntás, o le decís cosas simples que, o sea, cosas que, si tenés un poco de conocimiento de programación, digamos de esta forma, estamos hablando de programación, mayormente vamos a hablar de programación, pero se puede llevar a otros aspectos también, bien. Si esa persona tuviera cierto conocimiento básico de programación, no tendrías que estar preguntando, bien. Como por ejemplo, preguntarte, bien. Por ejemplo, yo he visto un video en YouTube, por ejemplo, he visto que en un video de cómo hacer un sistema de vida, por ejemplo, bien, le preguntan, la gente le pregunta, dice, bueno, ¿y cómo hago un sistema de hambre? Bien. Cuando la respuesta la estás viendo, básicamente. Porque un sistema de vida, o sea, un sistema de vida y un sistema de hambre no son muy diferentes. De hecho, son prácticamente lo mismo. Puedes usar, son incluso intercambiables. Podrían hacer lo mismo, básicamente. Bien. Para que ustedes entiendan, básicamente yo les voy a explicar cómo funcionaría un sistema de vida y cómo funcionaría un sistema de hambre. Bien. Bien. Pongámoslo de esta forma. Un personaje, por ejemplo, tiene una vida de 100. Para hacer un número redondo. Para que tenga un número redondo, la vida es 100. O sea, el 100%. Bien. Entonces yo lo que hago es pongo un número. De la forma que yo lo muestre es lo mismo. Yo pongo un número arriba que diga 100 o pongo una barrita. Pero la forma más fácil sería un número. Bien. Pongo un 100. Bien. Entonces, yo lo que hago particularmente es una función que esa función se va sumando. Empezamos de 100 y se va sumando y se va arrastrando. Bien. O sea, se va sumando. Si yo colisiono con, por ejemplo, un enemigo, un enemigo, no se me va a sacar 5 puntos o 5%, otro me va a dar 10, otro 20 o lo que sea. Yo particularmente yo tendría que determinarlo en enemigo. El enemigo va a tener un valor, cada enemigo va a tener un valor, que cuando yo colisione, cuando yo choque con ese enemigo, ¿bien? Me va a quitar eso de mi vida. ¿Bien? Yo tenía 100, me choco con un personaje que vale 5, tengo 95. Yo con otro que tiene 10, 95, 85. ¿Se entiende? Y cuando yo ponga 0, ahí ya digo, por ejemplo, que me aparezca un cartel o que me dé otra, o que reaparezca o lo que sea. Eso es un sistema de vida básico. Y así se tendría un sistema básico de vida. ¿Bien? ¿Cómo es un sistema de hambre? ¿Cómo haría un sistema de hambre? Básicamente igual. Básicamente igual. Incluso, ya le digo, particularmente, para recuperar vida también tendríamos que tener objetos, ciertos objetos que, en base a un tag o en base a un script en particular, nos sumaran vida. ¿Bien? Nos va sumando 10, nos va sumando 20, nos va sumando 50. ¿Bien? ¿Cómo es un sistema de hambre? Muy parecido. Muy parecido realmente. El detalle es que la diferencia que habría entre un sistema de hambre y un sistema de vida es que yo, en un sistema de hambre, lo que voy a tener es un... Se va a ir vaciando gradualmente. Entonces, yo tengo el hambre, yo lo tengo en 100%. Lo que tengo que poner es, no sé, en el update, en la parte del update, poner que, en vez de que yo pierda vida, cuando yo perdía, antes yo perdía vida cuando colisionaba con un objeto. Bueno, ahora, con el paso del tiempo, ¿bien? En este caso, en el update, yo puedo poner que con el paso del tiempo voy perdiendo tanto. Bien, voy perdiendo, no sé, el 1% o el 5% o el 10%. ¿Bien? Y después tendría que haber objetos recolectables, que en este caso serían, no sé, manzanas, peras, elefantes, lo que sea, que esos objetos nos dieran vida. De la misma forma que nos daban, o sea, de la misma forma que había objetos que nos daban vida, ¿bien? O sea, que nos iban creciendo la vida, habría objetos que, con un modelo diferente, que sea una manzana o lo que sea, y que, en vez de sumar a la vida, nos sumaran al hambre. ¿Bien? Entonces, sabiendo cómo hacer un sistema de vida, puedo hacer, básicamente, fácilmente, sin ningún problema, un sistema de hambre. ¿Bien? O un sistema de armadura. ¿Bien? Si yo quiero, por ejemplo, tener un personaje, mi personaje tiene una armadura, que esa armadura, cuando recibe un golpe, se vaya rompiendo, es lo mismo. O es muy parecida, la mecánica es muy parecida. Entonces, no entiendo, si esa persona, que está ahí, viendo ese video, entendiera realmente cómo funciona el sistema de vida, no necesitaría hacer otro. No necesitaría un video explicándole cómo hacer el sistema de hambre. Porque el sistema de hambre es, básicamente, lo mismo. Tengo un total, se va quitando, en este caso, en vez de cuando evoluciono con el enemigo, se va quitando al transcurso del tiempo. Es la misma lógica. ¿Se entiende? ¿Bien? Ese es el problema que yo veo. Es que te enseñan a pescar, pero, o sea, te enseñan, te dan el pescado, pero no te enseñan a pescar. ¿Bien? Te enseñan a hacer esto en particular, pero no te enseñan cómo funciona la lógica, cómo es la lógica interna de eso. ¿Bien? Y te enseñan que ese tipo de contenidos, por lo menos en habla hispana, ¿bien? Es muy consumido. Incluso hay visto gente diciendo, ay, qué buen tutorial. Cuando yo lo miro y digo, no, esto no es un buen tutorial. Porque acá lo que yo estoy, la persona me está explicando. Me está mostrando paso a paso cómo se hace la cosa, pero no me está explicando nada. Me está explicando cómo llegó ese resultado. ¿Bien? Pero no me está explicando cómo yo tengo que entender esa lógica. ¿Bien? Vamos a un ejemplo. Voy a mostrarles un ejemplo. ¿Bien? Yo agarré particularmente para que ustedes entiendan a lo que yo me refiero que hay que entender la lógica del juego. ¿Bien? Esto de aquí, ¿están viendo? Esto es... Esto está hecho con... Este juego está hecho simplemente con el Asset Store, básicamente. O sea, con los Asset de Unity. ¿Bien? Los Standard Asset. Yo lo que hice fue modificar unos cuantos parámetros para que vean, básicamente. ¿Bien? Acá lo que tenemos es un... Las cámaras. Tenemos dos cámaras. Cada una sigue a un cámara. Sigue a un objeto. En este caso, lo sigue en base a un tag. ¿Bien? Entonces yo tengo que crear los tags. En este caso, este es Player 1 y este es Player 2. ¿Bien? Si tienes ese tag, lo sigue. ¿Bien? Y después lo que son los propios... En este caso, lo que son... El controlador. Este es el que... Esto sería... Esto fue lo que yo más modifique realmente. Que fue esto. Que es el Car User Control. Que ahora yo tengo un Input. El X, la Y y el Jam. En este caso no se está usando Jam. ¿Bien? Después yo lo que hice particularmente también fue... Entendiendo cómo estaba la estructura interna del auto que viene por defecto. Yo cambié el cuerpo y cambié los objetos internos. ¿Bien? Pero ya le digo. Lo que más cambié yo fue remitir esto. ¿Ven? Esto es el 1. Y esto es el 2. El 2 en vez de leer el horizontal 1 lee el horizontal 2. ¿Bien? Entonces ahora vamos a ver cómo... La práctica, ¿no? Yo con WSAD muevo un personaje. Que es el de abajo. ¿Bien? WSAD estoy moviendo el Player 1. Y con las flechas direccionales muevo el otro. Que es el de arriba. Que es el rojo. ¿Bien? Entonces acá yo básicamente acabo de hacer un juego con dos players. ¿Bien? Utilizando el mismo clip, básicamente. Lo único que cambia entre el auto rojo y el auto negro es que yo le asigne otros valores de aquí. Esto por defecto, el CarUserControl por defecto no tiene esto de aquí. No me permite elegirlo. Esto viene pre-configurado, básicamente. ¿Bien? Y yo lo que te voy a hacer en este caso es venir al Edit. Aquí tú venías al Player Settings. Y tuve que poner... En el Input Manager tuve que duplicar el horizontal. ¿Te ven? El horizontal tiene el A y el D. El horizontal 1. ¿Bien? Y el vertical 1 tiene la S y la W. ¿Bien? Y el horizontal 2 tiene el left-right. Que son las flechas direccionales. Y el vertical 2 tiene Outdown. También que son flechas direccionales del teclado. ¿Bien? Y si nos fijamos acá abajo. Lo que sería el horizontal 1. Tengo el eje X que yo extino 1. ¿Bien? Y el horizontal 2. Tengo el Jostin X. O sea, el eje X del Jostin 2. Entonces, yo lo puedo jugar... En este caso, yo podría jugar el 1 o el 2. Lo podría jugar con las dos personas en el teclado. O puedo tener dos teclados... Dos mouse... Perdón. Dos mandos diferentes. Un mando... El mando 1 y el mando 2. ¿Bien? Que en este caso lo asignaría la computadora. ¿Bien? Si la computadora... A que la computadora lo detecte como mando 1. Ese va a ser el que va a controlar al personaje 1. Y el que la computadora lo detecte como mando 2. Ese va a ser el que... Como mando 2, perdón. Ese va a ser el que... Que el juego lo detecte como personaje 2. ¿Bien? Esto es algo simple. Ya le digo. Realmente lo que... Detalle es que... Para... Para yo hacer eso. Lo que tuve que hacer es leer el código. Y entendiendo cómo funciona ese código. Lo puede modificar. ¿Bien? Y lo puede expandir. La mecánica en este caso. Esto es una... Algo muy sencillo. Una tontería básicamente. ¿Bien? Pero por ejemplo. Lo mismo podríamos decir. Por ejemplo. Podríamos hacer con... No sé. Podríamos hacer un... Un único input player. Por ejemplo. ¿Bien? Un input player único. Y después en base... Con ese único input player. Hacer varios juegos. ¿Bien? Porque el input player lo único que hace es detectar las... Lo que yo toco. ¿Bien? El input player no. Lo único que hace es... Siguiendo la misma lógica de funcionamiento del script. Básicamente. Yo puedo ponerle... Yo puedo ponerle... Puede ser... El que sea. Puede ser. O sea. Puedo mover. Una pelota. Un auto. Un ser humano. Puedo mover lo que yo quiera. Una piedra la puedo mover igualmente. Porque yo lo que preciso es detectar los movimientos. ¿Bien? Preciso detectar los inputs del teclado. ¿Bien? Y yo tengo los inputs del teclado. Después lo que hago es... Tener un segundo... Un segundo... Eh... Esclip. Que el script... Ese clip... Es el que se va a cambiar del movimiento realmente. ¿Bien? Si yo lo preciso es detectar es WSAD. Es el horizontal. O sea, en este caso horizontal y vertical en este caso. ¿Bien? Y necesito detectar, no sé... Las flechas direccionales que son arriba, abajo, izquierda, derecha. Que serían el horizontal 2 y vertical 2. ¿Bien? Después tengo otro, otro, otro... Cualquier otro. ¿Bien? De hecho lo vamos a ver. Básicamente. En este caso yo no lo hice así exactamente igual. Pero para que vean que... Si yo ahora pongo otro. Que sería este que es VAL. ¿Bien? Vamos a venir por este lado. Ahora venimos con la pelota. ¿Bien? Yo tengo a la pelota. Y van a ver que yo en la pelota tengo lo mismo. Tengo un VAL INPUT. ¿Bien? Y tengo el VAL MOVE. Y después tengo el que se encarga de las colisiones. Tengo tres... Tengo tres SCAPES. ¿Bien? ¿Ven? Esto es exactamente lo mismo. El VAL INPUT es igual al otro. Lo que estoy haciendo es detectar los INPUT. Entonces... ¿Podría poner el mismo? Sí, el detalle en este caso. Por el cual... De la forma, por lo menos, que yo lo planteé. Lo cual no sería interengableable. Vamos a ir por este lado. Es porque yo hice... El VAL INPUT me pide un VAL MOVE. ¿Bien? Me pide un objeto que se llama VAL MOVE. ¿Bien? Eventualmente podría encontrar alguna otra forma de asignarle un... Tendría que buscar alguna otra forma de asignarle un objeto que tenga otro nombre. ¿Bien? Pero si yo, por ejemplo... Si yo al... Si le pusiera PLAYER INPUT... ¿Bien? Le pusiera VAL INPUT. Y lo que yo obtuviera es un... Player MOVE, por ejemplo. ¿Bien? Podría ser un PLAYER MOVE... Que controle la pelota. ¿Bien? Y después... Si quisiera controlar... En vez de una pelota... Quisiera controlar un auto. ¿Bien? Podría ser... En este caso, tendría que hacer un PLAYER MOVE. ¿Bien? Para controlar el auto. Por ejemplo. ¿Bien? En este caso tenemos problemas con el hecho de que... Unity no te permite poner dos esclavos al mismo nombre. Pero realmente lo que también lo podría hacer es agiginar a base de un tag. Como dice de otra forma. ¿Bien? Yo buscar un componente que se llame de tal forma. Buscar un componente que tenga el término tag. ¿Bien? Y vas a eso a controlarlo. Por ejemplo. Se me ocurre ahora. Por ejemplo, en este caso yo no le hice a esta forma. Prefería hacerlo duplicado porque realmente yo tomé lo que ya estaba hecho. ¿Bien? Modifiqué lo que ya estaba hecho. Pero se entiende a lo que yo voy. La idea es que ustedes... La idea, para mí, por lo menos la lógica, es que ustedes... Que cuando yo estoy aprendiendo, realmente aprenda. Y no copie lo que hace otra persona. ¿Bien? En mi caso yo particularmente, los juegos que estoy haciendo actualmente... Lo estoy intentando hacer con la menor ayuda posible. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo me llevé... O sea, primero que nada, porque estoy en un momento en que ciertas cosas que yo quiero hacer... No encuentro cómo hacerlo. ¿Bien? No hay dudas de cómo hacerlo. Básicamente. ¿Bien? Un sistema, por ejemplo, de pasar ni niveles. Por ejemplo, como yo estoy haciendo. De hacer... Aparecer carteles. Este tipo de cosas no hay. Yo he buscado y no hay. Ese es otro detalle también. Y es que te enseñan... Lo que te enseñan es... Son las mecánicas principales de los juegos. Pero no te enseñan cómo hacer un juego completo. ¿Bien? Esos son los detalles también que tenemos que tener en cuenta. ¿Bien? Es decir, te enseñan a hacer... Cómo controlar la pelotita. Y cómo poner... Cómo cambiar los... Cómo cambiar los... Los números. O sea, cómo sumar los puntitos y cosas por el estilo. Pero no te enseñan cómo hacer una intersección entre escenas. O sea, cómo pasar de una escena a la otra. No te enseñan cómo llevar un contador principal. O cómo llevar un... No te enseñan un contexto. No te enseñan incluso cómo hacer un nivel. No te enseñan cómo hacer un nivel. Yo particularmente, cuando puse a hacer niveles... Y los hice como a mí me salían. Básicamente, los juegos que yo hago... Los niveles a mí me salen, básicamente. Porque no hay mucha información acerca de eso. No hay información acerca de cómo hacer... Cómo es la lógica para hacer niveles. ¿No? No hay muchas cosas. Por lo menos en la hola hispana. No. En inglés sí. ¿Bien? Y en español también estamos... Muchas veces estamos atrasados también con ciertas temáticas. ¿Bien? Yo, por ejemplo, sigo mucho contenido de habla inglesa. Porque los ingleses, por ejemplo, ya desde el 2020, 2019 incluso, ya están utilizando... Sí, digamos de esta forma. En el 2020, ya están usando para todo el New Input System, por ejemplo. Sistema nuevo. ¿Bien? Que eso es algo que también hablaremos en otro momento. Porque para mí el New Input System es 100 veces mejor que el actual. ¿Bien? Pero están usando para todo eso. ¿Bien? Y en español lo que ves es que hay algunas personas que te enseñan lo básico y ahí se quedan. Pero después vos ves un video después, posterior al que hizo del New Input System y ves que todavía estás usando el Input Anterior, el Input Viejo. Por lo cual, se queda en eso, se queda en nada, se queda en explicarte la base, lo sencillo. ¿Bien? Y de ahí no pasa. ¿Bien? Yo creo que he visto un solo canal de YouTube en español que habla, que utiliza, está utilizando en sus tutoriales siempre el New Input System, que es Padre Gamer. Después, los otros, tenés un video que te explica cómo funciona el Input System, muy por encima. ¿Bien? Y después, cuando vos ves videos de ese tipo, al momento de obtener los Inputs del teclado o los Inputs, lo que sea. ¿Bien? O se puede obtener Inputs, lo hace con el sistema antiguo. ¿Bien? ¿Bien? Cuando realmente el Input System nuevo es algo bastante complejo. Lleva bastante tiempo de explicar, básicamente, porque tiene muchas aristas. ¿Bien? No es lo mismo que yo quiera obtener el Input de teclado cuando está el Player funcionando que cuando está usando el UI, por ejemplo. ¿Bien? Porque tendría que hacer, tengo que hacer cosas diferentes. ¿Bien? O incluso no es lo mismo, o sea, no se explica de la misma forma cómo hacer para varios jugadores. Entonces, en Input System viejo, lo que yo hacía era que, bueno, simplemente creaba, iba creando más Input. Pero si yo tenía que hacer un juego donde tenías dos personajes y cada personaje tenía, por ejemplo, no sé, cuatro comandos. ¿Bien? O sea, cuatro opciones. Una sería saltar, otra correr, otra, no sé, disparar y otra es alcharse, por ejemplo. ¿Bien? Y después tengo que rotar la cámara a ese personaje. Tengo que mover a ese personaje. No sé. Tengo que interactuar con objetos, con ese personaje. Bien, ya me estaría yendo, no sé, empezando, no sé, 20 Inputs para un personaje. Si tengo que agregar un segundo personaje, ¿bien? Pero voy a empezar 20, voy a empezar 40. Si tengo un tercero serían 60, ¿se entiende? Se va multiplicando cada vez más. Todavía termina teniendo un Input System así gigante, que son 100 y pico de, si quiero poner cuatro juegos, voy a tener 100 y pico de comandos. ¿Bien? O sea, un Input System gigantesco. Bien, el Input System, expliquemos luego, el Input System básico de Unity para un solo player, para un solo jugador, son 22, si no recuerdo mal, son 22 Inputs. Un solo jugador. Bien, ahí estaría incluido las dos variantes de horizontal, el horizontal tanto para, o sea, el horizontal y el vertical para el teclado, el horizontal y el vertical para el mando. Bien, ahí estaría la cámara, que es la rotación de la cámara, que se llama mouse X y mouse Y. Bien, ahí estaría cancelar, o sea, Start, Select, todo estaría ahí. Bien, pero ya le digo, son duplicados. El horizontal, vas a tener dos horizontales, porque uno va a ser el que lea las teclas y otro que se va a leer el mando. Bien, entonces tenés 24. Ahora, si yo quiero poner dos jugadores, esos 22, bueno, digamos de esta forma, son 20 o 22, esos 20 o 22 se multiplican por dos, son 42. 42, 44, perdón. Y si no, se multiplican por tres, le dan 66. Y si son cuatro, son 88, ¿se entiende? Son muchísimos los que hay que hacer. Con el nuevo system, el tema nuevo es mucho más fácil. Lo que yo hago es, ok, le digo, son estas teclas, bien, en este caso, el mouse, o sea, en este caso el teclado, va a ser uno solo. O sea, el personaje, el que tenga teclado, va a encontrar un solo player, bien, el player 1 nada más. Pero después yo pongo un segundo teclado, un segundo, pongo, asigno las teclas del Justin, básicamente. Bien, incluso puedo hacer un Justin genérico, bien, que sirve para todos, para todos los comandos, para todo Justin que haya. Bien, y después lo que le digo simplemente es que, ok, estos mismos comandos, bueno, ahora estos mismos comandos son para el player 2 o para el player 3 o para el player 4. Y tengo muchos menos, es mucho más fácil de hacer. Y yo incluso podría, incluso puedo hacer, ¿qué? Tocando un botón, bien, o sea, conectando un teclado que está, un mouse que está, perdón, un Justin que está desconectado, bien, lo conecto, me lo detecta automáticamente, o sea, el sistema de input me lo detecta automáticamente y me lo deja usar. Cosa que en lo antiguo no se podía. Bien, y todo este tipo de cosas, ellos particularmente no lo explican. Bien, ¿se entiende? O sea, a día de hoy tendríamos que estar utilizando, en todo el mundo tendrías que estar usando el input system nuevo. Porque es mucho más fácil, primero que nada, que es mucho, te simplifica muchísimo el trabajo. Bien, porque ya sabes que una vez que lo configuraste funciona para todo. Bien, una vez que configuraste bien el input system nuevo, puedes ponerle un mando, puedes ponerle un teclado, puedes ponerle teclado de mouse, puedes ponerle un mouse, un Justin de, no sé, de precisión 4, de precisión 3, uno genérico, una Xbox 360 o de Xbox One, que son iguales, y le puedes poner un mando de switch, por ejemplo. Y le puedes poner incluso, si tenés, si ese juego lo vas a poner para Android, bien, puedes hacer incluso que reconozca los mandos específicos para Android, o puedes hacer, con el mismo sistema, puedes hacer que funcione los táctiles. Bien, cosa que antes no se puede hacer, con el old system no se puede hacer. Con el old system lo que te necesitas es una librería que se llama cross-platform input, que hay que descargarla aparte, que están los standard assets. Bien, y ahí lo que tendrías básicamente serían los táctiles. Pero con el sistema viejo, por ejemplo, no se puede, Si yo tengo un mando de, por un lado tengo un mando de Playstation 3, o un mando genérico, por otro lado tengo un mando de Xbox, bien, donde los botones son diferentes, bien, con las administraciones de botones son diferentes, al sistema no le importa. El sistema no te va, no, o sea, el sistema del input system antiguo no reconoce si el mando de Xbox es un mando genérico, o si es un mando de Xbox 360, o si es un mando de Playstation 4, o si es un mando de Nintendo Switch, bien. Y en este caso, al momento, en el caso de la conexión también pasa esto, de que yo quiero que en mi juego se utilice un mando, tiene que estar conectado antes de que el juego se abra, bien. Si yo conecté un mando en el momento, no me lo va a reconocer. ¿Se entiende? El sistema, o sea, el sistema viejo estaba bueno para la época, cuando salió hace un par de años. Pero a día de hoy, donde tenemos, donde ya está todo mucho más, o sea, donde tenemos acceso a otros periféricos, bien, porque tenemos, o sea, y a día de hoy ya es multiplataforma, ya podemos hacerlo para consolas, para PC, para un celular, para una tablet, bien. El sistema nuevo es mejor, mucho mejor en ese sentido. El sistema nuevo también lo que tiene es que es difícil de entender. Por lo menos para mí, que yo estoy acostumbrado de antiguo, es difícil de entender porque la lógica de funcionamiento es diferente, bien. La lógica de funcionamiento es bastante diferente, bien. Pero en mi caso, yo, de momento, estoy haciendo, mi juego estoy utilizando dos versiones. Por eso particularmente, tuve que hacer esto de input por un lado y movimiento por otro. Bien, porque yo, a medida que iba avanzando, bueno, lo que hacía particularmente era que iba a la versión con el new input system y cambiaba simplemente este, cambio este script y pongo otro script. Bien, el input system lo detengo de esta forma y ya está. ¿Se entiende? Detalles que yo veo particularmente es que se enseña mal. ¿Se enseña mal o la gente simplemente elige aprender mal? Bien, ¿y qué pasa eso? ¿Qué pasa cuando la gente aprende mal o cuando se enseña mal? Que después vos no tenés la capacidad, o sea que aprendiendo de esta forma, no tenés la capacidad de darte cuenta de aprender por ti mismo, básicamente. No tenés, o sea, no tenés la capacidad de poder avanzar por ti mismo. Esto es lo que pasa. ¿Bien? ¿Se entiende? Y bueno, hasta acá este video, nos vemos en la próxima. Hasta luego, hasta luego.